Este pendejo dice, cada mamada, en serio, cada mamada, lleva celebrando ocho días, ocho días en la colaboración con Firme, y no dice, es que estoy celebrando porque somos, somos, dice, tendencia, cabrón. Mira, fuera tendencia tuya, si tú lo tuvieras en tu página, y en tu página hubiera subido a dos millones o más, que ya tiene el video de Grupo Firme, güey. Pero no, cabrón, está en las páginas de Firme, está en las páginas VIP Music, o sea, es de ellos, la tendencia es de ellos, Grupo Firme los subió. Pero, ¿por qué crees que los están siguiendo? Porque hicieron el dueto contigo, y bueno, se tienen que burlar de ti, güey. Pero realmente, el que tiene esa cantidad de seguidores, porque Firme sí tiene esos seguidores, porque acuérdate que Firme llena los estadios, güey. No, no, no los congales de 20 personas, no, cabrón. Firme, llena, llena en donde se presenta. Eso quiere decir que son reales sus fans, no como los tuyos, cabrón, comprados en granjas, güey. No mames, no, güey. Los suyos sí son reales, y se está viendo en el video que subieron ellos a sus páginas. Así que, te chingaste, güey. Deja de hacerte chaquetas mentales, estás bien pendejo, cabrón.